Miguel Salvador Rodríguez Azueta, presidente de la Fundación de la Crónica de Veracruz, propone que el mes de abril sea declarado el mes de la Veracruzaneidad por la gesta heroica, el aniversario de la fundación del primer ayuntamiento en América Continental y los 505 años de la llegada de Hernán Cortés. Estamos conmemorando lo que estamos también tratando de fomentar entre varios investigadores que abril se ha nombrado el mes de la Veracruzaneidad, agregó para recordar y celebrar fechas tan valiosas como fueron el 21 de abril de 1914, con la invasión norteamericana a la ciudad de Veracruz, la llegada de Hernán Cortés, que aunque el dato exacto no se tiene, fue en este mismo mes, en un mes de la cruz, en Semana Santa, el 1619. Fechas que deben fomentarse entre la población porque son datos importantes.